31 de octubre del 2019 No entramos a la puta escuela Y por lo cual no quiero valer verga en la vida Y voy a hacer mi video El primer video de mi canal Ahí vemos a mi compa que está super guapito Ya, a ver Así que vamos a hacer una pinche sesión de fotos Aquí con el paisaje mamalón Podrán ver que hay un chingo de agüita Así que va a ser unos reflejos bien perrones Mi compa quisiera el modelo Y se tiene que quitar su sudapa del licoba Mijo, sales guapo, mijo Así que empecemos con la sesión de fotos Cuenta ya, mijo Dale tu mochila, Pedro Y ahora dale la mochila No mames, es una mochila, güey ¿Por qué tú estás pinche piso sin mochila? Pues ya Ahora tú gráfame, Pedro Con tu pinche teléfono pitero de 10 barras Y ahora, cuenta ya, mijo Ahí, mijo, donde no caes No hay tanta agua Agüita Cota ya, a ver Tu lo haces Suas Cuenta ya, cara No sonidos arti No sonidos La Suas Compañeros, asómense. Chinga. Ya todos nos peleamos. Así que, vamos a hacer la picture si tiene fotos aquí. Ahí tiene el parquecito. Es un parquecito que está chido. Bueno, en la que ellos orinan, yo voy a ver donde se cama la foto. Como sea, no estoy acostumbrado a hacer pinches videos, así que disculpenme, cabrón. Yo creo que vamos a poner el grafiti de allá arriba. Como este de acá. No, no. Policía. Ya me compro. Música 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 Pues ya. Hemos acabado la sesión de fotos de hoy. Espero que les haya gustado. Mañana, el domingo, voy a hacer un video especial. De día de muertos. Así que va a ser un día de mu... Música 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 Música